El canal Inglés para tu Vida En la clase de hoy vamos a trabajar en collocations Por ejemplo, en el primer caso tenemos listen to Y luego vemos la imagen Listen to the radio Muy bien Go to Go to Go to concerts ¿No es cierto? Go to concerts Half Half Ajá Half coffee Half coffee El ultimito Go 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 for a walk Go for a walk O ir a caminar Ahora yo les voy a hacer una pregunta que ustedes ya pueden responder Si es que han visto los videos previos How often do you listen to the radio? Con qué frecuencia escuchas radio? Radio How often do you listen to the radio? How often do you go to concerts? How often do you go to concerts? How often do you have coffee? How often do you have coffee? How often do you go for a walk? Ahora, también puedo utilizar la pregunta WHEN. Puedo decir When do you listen to the radio? When do you go to concerts? When do you listen to the radio? When do you go to concerts? When do you have coffee? When do you have coffee? When do you go for a walk? When do you go for a walk? Ahora voy a intentar responder, ¿ok? How often do you listen to the radio? I listen to the radio once a week. Escucho el radio una vez por semana. How often do you go to concerts? I go to concerts once a year. Una vez al año, por ejemplo. How often do you have coffee? How often do you have coffee? I have coffee four times a month. I have coffee four times a month. Tomo café o voy a un café cuatro veces al mes. How often do you go for a walk? How often do you go for a walk? I go for a walk every day. I go for a walk every day. ¿Ok? Thank you very much for your attention. No olvides suscribirte a este canal inglés para tu vida y darle click al botón de me gusta. Nos vemos en el siguiente video para continuar practicando collocations. Bye! Bye!